Amá, ahorita viene el calambre, va a venir a visitar, para que no van a hacer escándalos, ni van a hacer unas pinches cabrotas como le hacen. Ok, chadani, que venga, pero que no venga con sus pinches babosadas de venir rapeando esa chingadera, como me cae gordo. Que, 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 que tranza mi gente, ya llegó el calambre, está haciendo sus desmadres, que onda mi amá. Buenos días, madre santa, y que pasa mi chadani, véngase pa' acá, marecita santa preciosa. Que curioso el guariguano. ¿Qué hubo, familia? Buenas, buenas, traje a mi amá, amá, pásale, se vea que la mamá cana va a ser champurradito. Un pinche caldo de veneno de víbora de pinche ponzoña de la cránea le voy a hacer a ver si se intoxica a la desgraciada. No te escucho, traes tenis, pinche malandra, verijas prietas. Da gracias que me acabo de tomar el pinche medicamento para riumas y no te pego una ráfaga de trompas en el hocico de volar. Yo pensé que el pedo era conmigo, o sea, que son bravas de abolengo, que huele la chica. ¿Qué pasó, madre santa? ¿Quieres que me vente una rola o qué? Para amenizar el ambiente, para que se calme la tensidad. ¿Qué canta el cholo? ¿Qué canta el cholo? Ay, no, cállense, por favor, cómo me tienen harta todo, porque se vienen todos para la casa. A dar guerra. Choforo, por favor, te voy a pedir un favorzote después de aguantar a toda esta gente. Mijo, la panchi ya van tres veces que hay sesión fotográfica navideña y nosotros no. ¿Qué pasó, Choforo? Que no se note la pobreza, pues. Oh, no, no, déjate, chingadera, cobran carísimo una cosa. Mira, tú nomás quieres andar presumiendo el pichy feo y la chingadera quiere andar subiendo fotos. Déjate cosa, hombre. Ah, no, vas a querer una rebanada de panza anoche en la noche, verás, te voy a decir, así te voy a hacer yo también. Mira, me vale madre, Choforo, ya fui a las segundas y ya busqué suéteres navideños, ya compré para todos, hasta para el enfadoso del calambres. Ya compré, compré adornos navideños y todo para colgarnos, o sea, no me vas a arruinar mi momento. Va a haber la pancha, es que yo también puedo. Pues mira, la verdad, la tóxica tiene razón, Choforo, hace mucho que no nos tomamos una foto en familia. Bueno, no sé si me iban a incluir, pero yo pago la mitad, mi niño, no te preocupes. Es mi bebé, Choforito, lindo, precioso. Ay, no, pues en mis tiempos no había sesiones de esas fotográficas, nunca nos tomamos una foto en familia. Mi nana, mi nana, panchera, panchera. Vieja ocurrente, aparte de tener la boca de fundido, ocurrente. Pues en sus tiempos no existían ni las cámaras, ni sesiones, mucho menos los fotógrafos, ni nada de esto. Era pura pichy pintura rupestres. Ay, qué chistosa, comiste riata de payaso, o eres primer hermano de cepillín. Ay, comadre, perdóname el mitoterismo, pero escuché que se van a tomar fotos navideñas. Ay, yo quiero ir, no me dejen abajo, por favor, ya tengo un suetercito tejido y unas orejas de reno. No, me van a dejar, por favor, comadre. Asco, llegó la de las cargas de veneno, las patas suecas, las patas feas. Ay, me voy a poner trucha, no me van a pagar un tontazo a la mala, que me van a querer chacalear entre las dos. Asco la señora, yo pensé que era una momia, ¿a poco hablas? Enfadosa, venenosa. You are a mission, you marry, cre, 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 creas, 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 creas. Dale, cre, 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 creas, 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 creas. Ay, no, como me tienen hartas, estén de sosiegos todos, por favor. Ay, no voy a tener que darle una rebanadita de panzanocha en la noche del choforo, para ver si lo aliviano. Plebes, espérense, a ver si lo convenzo de la sesión fotográfica. ¿Quién no quiere tener una sesión fotográfica, comadres? Ya tuvo la panchis, ¿cómo? Pues, ¿cómo ella? Sí, y yo no. Ella trabaja en la maquina, yo soy una reina de belleza. Saludos de la mamá cara, esténse al pendiente de los videos. Y un besito en el siempre sucio, en el sin esquinas, en la tuerca mojosa. ¡Váis, perrillos!